Entre el lunes y martes ya llevamos 50 pacientes revisados, de los cuales hemos visto que 29 de ellos tienen algún problema de retina y con el apoyo del laboratorio lo estamos mandando con un retinólogo externo con la finalidad de que nos determine el grado de lesión que ellos tienen. Esto con la finalidad de detectar de manera temprana el inicio de una lesión oftalmológica y evitar lo que es la ceguera por culpa de la diabetes. En ese sentido esos 29 pacientes se les está detectando de manera oportuna y se les va a iniciar un tratamiento también oportuno con la finalidad de que evitemos que siga una complicación. ¡Gracias!